Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y esta semana va a ser la semana para aprender Visual Basic desde cero pero todos se preguntarán, ¿qué es Visual Basic? Visual Basic es un lenguaje de programación incluido en Excel para eventos se los voy a explicar mucho más sencillo, sin irnos a términos técnicos ni complicados solo con Excel no es solamente fórmulas, sumas y restas nosotros también podemos crear estos formularios en donde con un botón vamos a ejecutar un formulario y acá por ejemplo con un código que hemos introducido el lenguaje de programación como habíamos dicho anteriormente si yo voy a convertir un número decimal simplemente le coloco 35.5 y con el lenguaje de Visual Basic al darle clic en el botón lo vamos a convertir en un número decimal y le vamos a dar el signo de pesos muy bien, vamos a ver otro ejemplo que podemos hacer con Visual Basic vamos a cerrar este acá, vamos a abrir este por ejemplo y le vamos a dar clic en este botón se nos habilita este formulario este es el que vamos a aprender a hacer hoy para los principiantes y en el transcurso de la semana iré subiendo unos mucho más avanzados hasta llegar al punto de dominar muy bien Visual Basic vamos a ver otro ejemplo para que vayan comprendiendo que vamos a aprender en esta clase en esta semana de Visual Basic vamos a abrir este de ventas que yo he creado un programa de ventas en Excel con formulario habilitado para macros entonces por ejemplo si yo le doy en este botón de menú principal me va a abrir este formulario en donde tengo ventas compras y gastos por ejemplo en esos tres si yo le doy en ventas yo le doy acá un título de algún producto por ejemplo lápiz y me filtra todas las palabras que tengan lápiz si yo le doy seleccionar me trae todos los datos del producto y si le doy uno me avisa que solo queda un producto y si le doy en aceptar o en agregar me repite que solo queda un producto le doy en aceptar y lo guardo en las ventas esto es un programa que yo hice en Excel para las personas que quieran aprender a hacer este programa en mi canal de YouTube Marcelo Garzón Ayuda Excel tengo el paso a paso de como crearlo totalmente gratis también voy a dejar el enlace en la parte de abajo de la descripción del video para que lleguen directamente a la lista de reproducción donde están todos los videos para que aprendan a hacer este programa de ventas solo necesitas conocimientos básicos de Excel y yo te voy a enseñar a fabricar formularios o varias fórmulas vamos a irlas viendo paso a paso esta semana así que bienvenidos vamos a empezar bueno lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo de Excel en blanco un libro en blanco y lo principal es que debemos tener esta ficha programador activada para poderla activar simplemente nos vamos a archivo luego nos vamos a ir a más y nos vamos a ir a opciones en opciones vamos a ir donde dice personalizar cinta de opciones y acá debe estar seleccionada la ficha programador si no la tienes seleccionada simplemente le das clic y le das en aceptar y verás que se te habilita la ficha programador una vez estando acá vamos a seleccionar la ficha programador y se nos habilita este menú en donde vamos a seleccionar Visual Basic acá estamos en el entorno de Visual Basic acá es donde vamos a ingresar los formularios para crear un nuevo formulario simplemente nos vamos acá donde dice insertar un user form vamos a darle clic y vemos que se nos activa este cuadrito el cual podemos ampliar o volverlo del tamaño que nosotros queramos simplemente con seleccionar alguna de sus puntas la vamos a estirar al tamaño que nosotros queramos de un costado, de abajo o de arriba con simplemente darle clic en este botoncito que se dice ejecutar el sub vemos que ya se nos abre el primer formulario como lo podemos ver acá ya tenemos un formulario ya aprendimos a crear un formulario nuevo que podemos ejecutar desde el mismo Visual Basic pero resulta que yo quiero crear un botón como les mostré anteriormente los formularios y ejecutarlo desde ese botón o sea que se abra desde ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar por acá en esta X hey, si quieres seguir aprendiendo Excel, Word y Sistemas da like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que cada vez que yo suba un video a YouTube tú seas el primero en verlo vemos que el formulario está vacío ahorita vamos a ponerle botones y vamos a crear paso a paso todo este lenguaje de Visual Basic para Excel vamos a cerrarlo se nos abre de nuevo el entorno de Visual Basic vamos a minimizarlo y vamos a crear un botón en la hoja de Excel para hacerlo vamos a ir aquí de nuevo a la ficha programador y vamos aquí a la opción donde dice insertar controles vamos a seleccionar en donde dice controles Active X un botón de comando lo seleccionamos vamos a colocar el botón en cualquier parte de esta hoja simplemente como ya se nos convirtió en un más el puntero damos clic izquierdo sostenido arrastramos y creamos el botón del tamaño que ustedes quieran soltamos y vemos que se nos habilitan unas letricas que dicen Command Bottom One o botón de comando número uno traducido al español para entrar a la edición de este botón simplemente le vamos a dar doble clic se nos habilita el editor de este Command Bottom o del botón de comando y aquí es donde vamos a escribir la programación para que ejecute desde ese botón que está en la hoja desde este botón el formulario que hemos creado que es este de acá este es el formulario que vamos a ejecutar voy a bajar este un poquito para acá para que lo vean y esta es la hoja en donde vamos a editar esa fórmula vamos a escribir lo siguiente primero vamos a ir a Visual Basic y vamos a darle un nombre a este User Form vamos a ir aquí a la primera parte a la primera opción donde dice User Form 1 vamos a escribir formulario de prueba es muy importante que no dejen espacios a la palabra que le van a dar o al nombre que le van a dar a este formulario voy a dejarlo así y si le doy clic por fuera ya me cambia en esta parte el nombre del formulario para poderlo ejecutar vamos a seleccionarlo y le damos en ejecutar el User Form vemos que todavía sigue igual pero vamos a cambiar esta partecita o el nombre que está acá arriba también y le vamos a poner el nombre en esta parte de abajo donde dice Caption que traducido al español es simplemente el subtítulo entonces como le pusimos formulario de prueba aquí si podemos separar las palabras si lo volvemos a ejecutar vamos a darle clic y lo ejecutamos ya nos aparece aquí arriba formulario de prueba vamos a volver aquí al editor para nosotros poderle insertar botones y algunas otras herramientas simplemente nos vamos a ir aquí a esta opción en donde dice Cuadro de herramientas si le doy doble clic me vuelve a aparecer y acá es donde están todas las opciones para poder ingresar luego vamos a aprender a anexarle más opciones a este cuadro de herramientas muy bien por acá tenemos un botón de comando lo vamos a seleccionar nos vamos acá ven que se pone blanquito y gris el formulario lo mismo clic izquierdo sostenido y lo soltamos cuando esté el tamaño que nosotros queramos también se nos coloca como botón de comando y ahora vamos a insertarle un cajón o un cuadro de texto lo mismo seleccionamos abrimos y vemos que ya tenemos un botón de comando y un cuadro de texto ahora vamos a seleccionarlo y lo vamos a ejecutar le damos clic y vemos que ya tenemos un botón de comando en este formulario y también tenemos el cuadro de texto pero vamos a utilizar este botón para poderlo ejecutar recuerdan como se llama el formulario vamos a seleccionar toda esta palabra y le vamos a dar clic derecho y copiar que vamos a hacer con esta palabra vamos a ir aquí a la hoja de excel en donde está el botón de comando vamos a ir a modo diseño seleccionamos el botón y le damos doble clic acá donde está titilando el puntero vamos a darle clic y le vamos a pegar luego vamos a colocar punto y en inglés show que es mostrar el mismo programador de excel de visual basic nos lo muestra la opción le vamos a dar clic y ya tenemos la primera fórmula con la cual vamos a ejecutar este formulario vamos a minimizar quitamos el modo diseño y si le damos clic al botón se nos abre el formulario de prueba muy bien amigos ya aprendimos a crear un formulario y a ejecutarlo desde un botón en la próxima clase vamos a aprender a ponerle color a este formulario y a darle nombres a este botón de comando recuerden que esta semana es la semana de visual basic para las personas que quieran aprender con mucho gusto voy a compartir todos los conocimientos con todos ustedes completamente gratis para que aprendan a hacer formularios de una forma profesional recuerden que les hablo Marcelo Garzón que tengan una excelente vida y no se pierdan la próxima clase en el próximo video estaré subiendo esta nueva configuración